Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Pierde la vida Magda Rodríguez, productora de programas de televisión como Hoy y Enamorándonos. Televisa confirmó la noticia a través de un comunicado en Twitter. Lamentablemente, Magda Rodríguez, famosa productora de televisión mexicana, falleció en la madrugada de este domingo, 1 de noviembre, a los 57 años de edad, según confirmó en un comunicado la cadena Televisa. Televisa lamenta el sensible fallecimiento de su querida amiga y colaboradora Magda Rodríguez y expresa su más sentido pésame a su familia. Descanse en paz, informó la televisora. Por el momento, se desconocen las causas del deceso y su única hija, la conductora y cantante, Andrea Escaluna, no ha hablado al respecto. La noticia impactó al mundo del espectáculo y numerosos famosos escribieron mensajes a través de las redes sociales para recordar a la productora y enviar condolencias a su familia. Magda Rodríguez tenía 57 años. Es hija de los primeros actores Malena Doria y Jorge del Campo. Hizo sus pininos en Televisa. En la década de los 90 se fue a TV Azteca, donde produjo programas como Consello de Mujer, Ya Llegó Mayito, Póquer de Reinas, Para Todos, El Gran Desafío de Estrellas, La Academia, entre otros. En 2014 produjo en Telemundo el programa Un Nuevo Día, por el que ganó dos premios Emmys. También fue productora senior de Univisión. En 2016 produjo con gran éxito el programa Enamorándonos. Y por tal razón Televisa decidió llevársela e incorporarla a sus filas, donde estuvo al frente de hoy, Guerreros 2020 y Laura Sin Censura. Mandamos nuestro sentido pésame a toda su familia, encabezada por su hermana Andrea Rodríguez y su hija Andrea Escalona, quien anoche justamente dio función en el cuarentenorio cómico. Descansa en paz, Magda Rodríguez. Descansa en paz, Magda Rodríguez. Descansa en paz, Magda Rodríguez. Empezока en paz, Magda Rodríguez. ¡Gracias, Magda Rodríguez! Gracias.